¡Saracho! ¡Cano! ¡Cano la metió profunda! ¡Va Saracho! ¡Saracho! ¡El centro! ¡Está Baez! ¡COOOOOOOL! Ojo con esta acción. Allí está el obro. Quintana le puede pegar. Quintana se acomodó. Perdió mucho tiempo. Intenta ahora Wilfrido Baez para empatar. ¡COOOOOOOL! Ahora General Díaz. Ahí está. Pesa. Bajó Barero. ¡El remate con esto! ¡COOOOOOOL! Se han ganado la titularidad porque acordate que arrancaron Leguizamón y Antolino. Muchas son ideas. El campeonato frente a Esportivo Luqueño. Tienes que elegir la figura. Pancho Golpe de Cabeza. ¡GOOOOOOOL! Bocalebbeeño. ¡Suscríbete al canal! 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 la pelota por aquí, el remate al arco, potentísimo, le pegó Iván Casal, rechazó la defensa de Pinto, viene la pelota Gaitán, Wilfrido Báez, el destapado, está controlando la pelota Báez, que la mete por de medio, viene para Franco, Franco tocó para Gamarra, devolución de primero, jugando Moreira, bien retrasado, aquí se viene Franco, Franco y el centro, no llegó Moreira, porque le queda Néstor González, la pelota nuevamente, Báez, aquí se viene Wilfrido, engancha Wilfrido, mete el centro, Báez, la cabeza de Iván Casal, ahí lateral para el equipo de la cancha, el paso de vino para Canales, Canales, mete el centro, intenta el fudo, pero finalmente pierde, y aquí se viene Báez, se quiere propiciar la contra, a ver con quién se conecta, le dio a Moreira, Moreira, metió para Báez, estapó la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!